Este video es patrocinado por TheEastSanCards, la mejor tienda para juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables. Hola, hoy nos presentaron un SuperDrop de SQL, y lo veremos a continuación. Primero tenemos ahora las cartas de Street Fighter que tuvieron un leak hundía estos. Y lo único nuevo es que ya podemos ver que San Gilfest es un 7-4, y que Gael se pone contadores al ataque al entrar al campo. Se las puede quitar para hacer 4 daños a cualquier objetivo, o para hacer sin destructivos al final del turno, cuando ataca o cuando entra. Después de eso tenemos los Chibi Prince Walkers por Uta Natsume. Le tenemos a Tame Jamun Sage, tenemos a Yanni Mentor of Heroes, Angrat de la Flame Chain, Ashuk de Render y Sorin Grim Nemesis. En el caso de Sorin yo creo que es la primera impresión y es interesante por ese sentido. Y buscando un poco parece que Uta Natsume es una mangaka que se especializa en juegos automatic. Y resulta que automatic son juegos hechos pues, juegos de sitios para mujeres donde la protagonista es mujer y salen muchos pues, hombres y así según parece. Después de eso tenemos el Secret Layer de Artist Yuko Chimisu, donde tenemos bastantes cartas interesantes. Primero, Hokori Doors Drinker, un clásico Stacks de Commander. Kira, Red Grass Spinner que era muy usado en Mare Folk antes. Adolon of the Great Rebels que se usa siempre en Born. Y la primera reimpresión está ahora de El Beach Spirit Guide, que es una carta bastante antigua que se usa bastante en Commander y veces en Legacy. En cuanto a Yuko Chimisu, resulta que es una artista japonesa ubicada en Nueva York, que hace bastantes ilustraciones de diferentes tipos como podemos ver aquí en su página oficial. Después de eso tenemos el Kaito Showcase con Arte Rorubei, que fue la persona que hizo el manga de Kamigawa. Donde tenemos cartas como Brain Freeze, Bravery, Snap, Un Mask y Shadow Doubt. La mayoría son muy útiles, de hecho Brain Freeze y Snap ven mucho juego en Commander en personal y me parecen muy buenas. Y Un Mask se usa en Legacy de vez en cuando. Aquí también tenemos varios artes de esta persona, que resulta que también hace artes para Vanguard. Entonces es bastante interesante ver que se venga pues para Magic para ese Secret Lair. También tenemos el Manga Drop del artista Rijo Kamei, que resulta que tiene esto. Y de hecho una corrección porque estoy grabando 100% al vivo, este es el que hizo el manga, no el anterior, disculpen. Resulta que tenemos Illic Tutor, Sword Supplouchers, Soft Equation, Pretos Grasp y Vail of Summer. Todos son ilustraciones desde el manga de Kamigawa, pero con un poquito más de color. En sí son cartas interesantes. Varios no tienen tanta impresión como Vail of Summer y Pretos Grasp. Entonces es interesante para quien quiera esas cartas en general. Después de esto tenemos las cartas Hightaway en versión Ukiyo-e. Por ahora no se ve bien que cartas son si las vemos en japonés, pero vamos a las versiones originales para que sepan cuáles son. Estas son las tierras del Orwing, que son las que uno básicamente exilia cartas y las pone debajo de la tierra y con ciertas condiciones puede activarlas. Como con Wind Breeze Hight, que está atacando con 3 criaturas. O con Spine Rock Doll, que es haciendo 10 daños o más. Entonces son estas cartas del Orwing para en versión japonesa. Ya existían per se en varios decks de Commander, pero está bueno que tengan un arte alternativo. Aparte de eso tenemos un Secret Lair que es de Kamigawa con tinta especial, pues. Donde en teoría tiene que brillar y tenemos varias cartas que eran originalmente Kamigawa. Como Godly Prison, Fred from the Real, Poseidu with Shelter's Hall y Hall of the Bandit Lord. Todas cartas que tiene en uso en Commander. Ya sea Godly Prison para la gente que no quiere que la ataquen. Fred from the Real para ciertos combos. Poseidu para que ciertas cartas no se puedan contrastar. O el Hall of the Bandit Lord para que el Commander tenga Haste. Entonces está muy interesante para quien no las tenga. Justamente porque vienen todas juntas. Y por último, lo que me resulta más interesante que son unas tierras en arte Synthwave. Básicamente como arte ahí, como de computadora de los 80 o algo así. Que la verdad, a la parte de la más, pues no me interesa. Pero como todo, siempre hay gente que le guste.